¡Gracias por ver! El segundo de Cerro Largo, a los 15 del complemento, el Tanque y Liverpool empataron 2 a 2 en Florida. Romario Acuña, el primero para el conjunto verdinegro en el arranque del partido. El colombiano Miguel Murillo, el segundo para el Tanque, a los 44 del primer tiempo, en el complemento lo empató Liverpool. Primero Gonzalo Sena, para el equipo negri azul, Max Rauhofer. La igualdad para los de la cuchilla, triunfo de Bellavista, 2 a 1 ante Danubio. En el parque Roberto arrancó ganando el equipo de la curva, anotación de Gastón Bueno para los dirigidos por Juan Ramón Carrasco. Marcelo Martuccielo, el empate de Bellavista a los 28 minutos del primer tiempo. Y a los 35 también de la primera parte, Federico Laens, el gol del triunfo para el conjunto del Prado. Visitante, el resultado en el Trocoli, ganó Central 2 a 0 ante Cerro, el primero Octavio Rivero, el segundo de Joaquín Burutarán. Para el equipo palermitano, triunfo de Juventud de las Piedras, importante, ante Progreso 1 a 0, Marcelo Beroli. El único gol del partido, a los 37 del complemento, Felipe Avenatti de penal, ponía a Rivero 1 a 0, antedefensor en el Parque Saroldi. Emilio Ceballos, el lateral, Violeta, empata el partido 1 a 1 en el Prado. Ganó Nacional 2 a 0 frente a Racing en el Estadio Centenario. Renato César, la apertura para el equipo tricolor. El chino recoba en el cierre del partido, el definitivo 2 a 0. Y fue triunfo de Peñarol, 2 a 1 ante Wonders. Sebastián Gagnevin, el primer gol del partido para el Montevideo Wonders. Darío Rodríguez, de cabeza, lo empata para el Carbonero. Fabián Stoyanov, el gol del triunfo para el equipo que dirige el Polilla Asilo, el 2 a 1 ante el Bohemio. Peñarol es el líder del torneo apertura de la Copa Uruguaya Coca-Cola con 30 puntos, 26 para Defensor Sporting, Nacional y el Tanque. 20 tienen Fénix y Bellavista, 19 Juventud, 18 Wonders, 17 River, 15 Cerro y Progreso, 14 Liverpool, 13 Central Español, 11 Cerro Largo, 9 Racing, 5 Danubio. En la próxima fecha, en la penúltima van a jugar Nacional Progreso, Peñarol Juventud, Wonders el Tanque, Defensor Sporting Cerro Largo, Cerro Bellavista, Danubio Fénix, Liverpool Racing, Central con River.